vídeo les invito a que se suscriban a mi canal porque venimos con unos vídeos pero calidad con míster tirajito siri martínez y traemos más personajes ok ahorita ok es un placer conocerlo ahorita vamos a entrevistarlo ok otra vez pero ahorita me siento ya con ganas de irme para mi casa ya nos vamos a ir y usted como que le dice a los muchachos de su país que se vengan para este país aunque se queden no que se vengan porque hay mucho trabajo aquí hay mucho trabajo desde barriendo por qué porque aquellas oportunidades para jóvenes como éste esto está ganando su buen dinero y pronto va a comenzar a ganar con youtube próximamente ok despídense del canal venimos con más vídeos que vamos a ir mañana a otra dirección pero no vamos a llevar a minero hasta la próxima hasta la próxima